Dicen que hace mucho tiempo el primer gobernante de Winsland, el rey Heath, reinó con un lobo azulado. La bestia sagrada tenía un espeso pelaje negro y ojos dorados. El lobo protegía al rey día y noche, y la gente venía a mirarlo con miedo y reverencia. Pero un día, el rey cometió un error y fue solo al banquete. El rey murió tras beber vino envenenado. El lobo, que se quedó sin dueño, desapareció en las montañas del norte. Pero ahora hay una leyenda sobre él. Cuando alguien que sea digno de convertirse en el sucesor del rey Heath suba a la montaña, el lobo se convertirá en su sirviente y le otorgará soberanía absoluta. A pesar de las restricciones de la iglesia, esta romántica historia atrajo a muchos seguidores devotos. Ya apareció una mujer que decía ser la loba de la leyenda. Su cabello era del color del ala de un cuervo y sus ojos eran dorados. Sabía más sobre King Heath que los científicos. Dicen que muchas veces miraba con desesperación las montañas del norte. Ella no era otra que la segunda reina del rey Tristán Quinto, Catherine Blythe. Pues deja de llorar que ya no eres una niña. Ahorra tus lágrimas, Ofelia. Todos moriremos algún día, le dijo la reina a la doncella sostenida por el caballero. La reina le dijo a la doncella que no se preocupara por ella. Y piense en ese niño que quedó atrás. La gente entre la multitud gritaba, Reina loca, bruja, si realmente eres el lobo de la leyenda, entonces pruébalo. Catherine respondió que ella no era una traidora ni una bruja. Si hay algo de lo que soy culpable es de que me enamoré de una persona. Así que no le tengo miedo a la muerte, dijo finalmente la reina loca. La gente entre la multitud dudaba. ¿Qué querían? ¿Qué les hizo llegar antes del amanecer esperando la ejecución de la reina? Quizás en lo más recóndito de sus corazones, todos albergaban la esperanza de que todos estaban equivocados, y que la reina no estaba enojada, y que la leyenda cobre vida ante sus ojos. Pero el milagro no ocurrió. Y así llegó el fin de la reina Catalina Blythe, la que con tanto orgullo declaró su inocencia ante la justicia. Llevaba joyas lujosas y acusaciones de alta traición, adulterio, magia negra e intento de asesinato. Esa misma noche se celebró un gran banquete en honor de la muerte de Catherine. Ese es el tipo de persona que ella era. Su mera existencia evocaba miedo más que odio. Ella era una de esas villanas cuya ausencia traía alivio, no alegría. ¿De qué están charlando tan alegremente? Les preguntó la niña. A diferencia de la reina loca Catherine Blythe, la primera esposa del rey Tristán V, Monil de Pembroke, gozaba de la confianza de la nobleza. Este fue el preciso momento en que el bufón conoció a su única pariente, la princesa Verona. El bufón se inclinó ante ella. Se ve increíble, alteza, le dijo Duke Langston. Es arrogante y de mal genio, por lo que es fácil saber qué tipo de persona es. El duque respondió que simplemente se estaban despidiendo de la reina loca. La niña preguntó si se habían divertido en su ausencia. Él respondió que le dejaron la mejor parte. Bufón, cuéntanos el chiste que has preparado, dijo el duque. Y la princesa Verona miró al bufón y dijo, ¿eres tú el bufón a quien mi padre adora? El chico se avergonzó y respondió que su padre solo lo llama cuando está aburrido y lo hace hacer malabares, eso es todo. Entonces la princesa le pidió una broma. Y por orden de la princesa, el bufón hizo una actuación con chistes increíblemente vulgares sobre Catherine Blythe. Todos los nobles lo disfrutaron. Estaban literalmente a punto de estallar de risa. Todos menos la princesa Verona. Le preguntó al bufón cuántos años tenía. Él respondió que eran catorce. La princesa le preguntó si le gustaba contar esos chistes. Cuando el bufón le preguntó si le gustaban, la niña respondió que eran demasiado toscos. La niña mencionó que no fue una sorpresa que Duke Langston los aprobara, pero en el futuro le pidió al bufón que se abstuviera de realizar acciones inapropiadas en el palacio. El chico le pidió perdón y le prometió que esto no volvería a suceder. Un sentimiento desconocido lo obligó a quedarse congelado en el lugar durante mucho tiempo. ¿Cómo se atreve alguien como yo a ser grosero con alguien tan majestuoso? Pensó el bufón. Es sorprendente cómo las personas pueden ser groseras entre sí o alegrarse. Pero las alegrías y tristezas naturales de las relaciones humanas le resultan inaccesibles porque el deber del bufón es divertir a los demás. Esta situación fue inesperada por tres razones. En primer lugar, el hecho mismo de que alguien lo considerara una persona y no simplemente un bufón. En segundo lugar, ocurrió en el palacio real. Y en tercer lugar, la persona en cuestión es su alteza real. El bufón le gritó al señor que dejara de tirar de él y le soltara la mano. Sear pidió no armar un escándalo y dijo que no le molestaba tanto. Era Lord Ainsley, el primer ministro y viejo amigo del rey. Él encabeza la lista de personas de las que un bufón debería mantenerse alejado. Entonces, ¿qué está pasando? Le preguntó el chico al señor. Él respondió que se callara y simplemente lo siguiera. Lord Ainsley dijo que su majestad estaba molesto y que debería animarlo. Y también añadió que el bufón debería coger botellas de vino mientras estuviera allí. El señor siempre fue así. Y no en vano el bufón desconfiaba de él. La habitación del rey olía fuertemente a alcohol y había muchos cristales rotos. El rey preguntó quién había acudido a él. El bufón respondió y el rey dijo que estaba cansado de que todos le pidieran que se uniera al banquete. Y ahora lo enviaron. Pero el bufón respondió que solo estaba allí para divertirlo. El rey le pidió que se acercara y preguntó qué podía hacer por él en ese caso. El bufón respondió que podía hacer lo que su majestad quisiera. Entonces, el rey pidió que le mostraran trucos acrobáticos ahora mismo. Como el chico se olvidó de sus pelotas, decidió aprovechar la oportunidad para recoger las botellas de vino. Pero de repente, el rey le arrojó un pequeño cuchillo en la mano. Entonces, úsalo, dijo el rey. El bufón estaba asustado, pero aún así empezó a hacer malabarismos con cuchillos. Y los cuchillos cortaron su cuerpo al caer. El bufón estaba cubierto de sangre y el rey lo detuvo. Realmente parecía amarla, su alteza. No te preocupes. Soy un bufón de la corte. Mi sonrisa nunca flaqueará, pensó el chico. Cuando el bufón caminaba por el pasillo, vio a una chica en el suelo que estaba dibujando. Era Lax, la segunda princesa del reino de Winsland. Probablemente sea la persona más dulce de todo el palacio. La risa de los niños hace que el bufón sea invencible. Pero qué hace ella en el suelo del pasillo. Lux se alegró de verlo. Le mostró al bufón sus dibujos. En ellos estaban su madre, Ofelia y ella misma. Cuando el bufón la elogió por sus hermosos dibujos, la niña quiso abrazarlo. A lo que el bufón le explicó que ella era una princesa y que si la tocaba sería condenado a muerte. El chico le preguntó por qué llevaba un vestido negro. La niña respondió que fue Ofelia quien la vistió así. La criada Ofelia abrió la puerta de la habitación, y llamó a Lux para que entrara ya que era hora de acostarse. Ofelia llevó a Lux a la habitación y la niña saludó al bufón. El bufón le sonrió a la niña e hizo muecas. A la criada no le gustó mucho el hecho de que se estuvieran comunicando. Slade Ofelia realmente lo siento mucho por la reina, le dijo el chico a la criada. Si alguien más hubiera pronunciado estas palabras, habría constituido un discurso político peligroso. Pero a nadie le importa la opinión del bufón. Lo que dijo fueron solo palabras de consuelo. Ofelia le dio las gracias. El mundo es un lugar muy interesante. Cuando el chico se asomó por la rendija de la puerta, mientras Ofelia empacaba las cosas de Lux en una maleta, la niña observó a la criada desde su cama. El tipo respondió a su alteza que no estaba husmeando, pero ella le indicó que se callara y se quedara quieto. La princesa le preguntó si sabía lo que estaban haciendo. La niña y la criada se preparan para partir. Se expresó una propuesta para anular el matrimonio del rey y Catalina. Se suponía que el juicio terminaría hoy. Esta niña ya no es una princesa y será declarada ilegítima. La princesa Verona creía que esto era lo mejor. Una hija nacida de un traidor sería asesinada. Ella no sobreviviría aquí. La princesa notó la sangre y le preguntó al bufón si estaba herido y qué le había pasado. El bufón respondió que su majestad quería ver algo gracioso, por lo que se lastimó mientras realizaba un truco. A veces realmente no entiendo a mi padre. ¿Cómo puede un monarca permitirse ser tan irresponsable? Aún deseando a esta mujer, se esconde en sus aposentos como una niña caprichosa, dijo la princesa, y se fue. El bufón y la princesa Verona estaban sentados uno al lado del otro en la habitación. Verona le preguntó al chico por qué la miraba así. Él respondió que era muy hermosa. De hecho, todo el mundo tiene esos recuerdos embarazosos que le persiguen antes de acostarse. Fue uno de esos momentos para el bufón. Después de todo, era muy estúpido a los 14 años. El chico le dijo a la princesa que era hermosa y que daba un poco de miedo, pero parece una buena persona y enérgica. A Verona le pareció que la medicina era la culpable de sus confesiones. La princesa dijo que la medicina que le dieron para sus heridas parecía ser bastante fuerte. El bufón le preguntó por qué era tan amable con él. La niña respondió que el bufón no parece esperar nada de otras personas. La princesa estaba leyendo un libro. Era una colección de poemas de Cicero. Le preguntó al bufón si sabía quién era. Pero el chico no lo sabía. Entonces Verona dijo, entonces escucha esto, suena lindo. Y entonces la princesa le leyó en voz baja la carta de amor de Cicerón. Angustiado porque su amada está condenada a muerte. El poeta intenta inmortalizar su imagen en sus poemas. Entonces el bufón aprendió que escribir sería placentero. La princesa le preguntó al chico si le gustaba. Él respondió que era maravilloso. La niña dijo que de ahora en adelante, si quiere burlarse de esta mujer, debe usar expresiones tan refinadas. El bufón no la entendió. Entonces Verona le pidió al bufón que le hiciera una broma. El chico pensó que no podía desobedecerla. E incluso si ella le pide mojar en el barro la cosa más hermosa, él no desobedecerá. Entonces el bufón transformó la carta de amor de Cicerón en la broma más sofisticada, elegante y venenosa que jamás haya pronunciado. Su actuación pareció quemarle la garganta. Pero la princesa se rió. Han pasado seis años desde entonces. Fue repentino, ¿no? Dicen que los buenos tiempos pasan volando. Y el chico estaba seguro de que hoy sería otro día maravilloso. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Lord Ansley, quien lo llamó. Y el bufón empezó a correr. Pero recordando que en los días de su gloria este hombre era un caballero excepcional, el bufón se detuvo. El bufón se dio cuenta de que necesitaría entretener al rey nuevamente, y le preguntó qué molestaba a su majestad esta vez. El señor no quiso responder, pero el bufón lo engañó para que se lo dijera. Esta mañana el cardenal ha tenido audiencia con su majestad. El bufón vio por la ventana el carruaje del cardenal. Así que, a partir de ese momento, el rey no salió de sus aposentos. Dios mío, él nunca cambiará, respondió el bufón. El señor pidió ir con él a los aposentos del rey, ya que éste le había contado todo detalladamente lo sucedido. La iglesia cree que el rey es un alborotador intolerable, y el rey piensa que la iglesia es como moscas molestas. Desde que la primera reina, Monila Pembroke, enfermó y murió, su majestad había estado constantemente en desacuerdo con la iglesia por las mujeres. Catherine Blythe fue quien anunció el glorioso comienzo de este conflicto. A veces, Lord Ansley dice entre dientes que Catherine se llevó el corazón de su majestad cuando murió. Llamaron a la puerta y la abrieron. El rey yacía en la oscuridad y en la habitación era difícil respirar por el olor a tabaco. La antigua personalidad del rey se hizo añicos en miles de pedazos en ausencia de Catherine. Lord Ansley estaba horrorizado de que su majestad tuviera una reunión en veinte minutos y todavía necesitaba prepararse y ponerse en orden. El rey no quería levantarse. Entonces el señor le preguntó por qué había hecho un trato comercial con Khalid. Probablemente sólo para ponerles las manos encima. Su majestad respondió que Lord Ansley era tan molesto como la iglesia. ¿Por qué diablo se olvidó aquí? Preguntó el rey al señor cuando vio al bufón en la habitación. El bufón respondió que agradecería que su majestad fingiera estar contento de verlo. Después de todo le salvó la vida. El rey no entendió lo que el bufón quería decir con esto. Entonces el tipo bromeó diciendo que la puerta estaba cerrada con llave y que el rey no podía salir. Y el bufón preguntó por qué su majestad todavía estaba en sus aposentos y tenía una reunión en veinte minutos. Entonces pensó un poco su majestad. Estoy hablando de la sucesión al trono, por supuesto. Lo has pospuesto demasiado, dijo finalmente Lord Ansley. El rey respondió que tendría que hacer algo. Entonces el señor preguntó si escucharía a la iglesia y nombraría heredera a la princesa Verona. Pero el rey respondió, no, este niño no. Su majestad utilizó todas las excusas posibles para no nombrar heredera. Afirmó que nadie podía igualar su excelente gobierno. Pero ¿quién estaría de acuerdo con esto? La princesa Verona es la elección perfecta. Ya ha demostrado que puede ser una excelente líder de los nobles, gracias a su elocuencia, determinación y determinación. A diferencia del rey, ella mantiene una fuerte relación estratégica con la iglesia. Sin embargo, su majestad todavía no cambió de opinión. Pero Verona y los demás no entendían por qué seguía alejando a su propia hija. Ella se parece demasiado a él, admitió el rey ante Lord Ansley, pero no entendía de quién estaba hablando su majestad. Para mi hermano, aclaró el rey, mientras Lord Ansley lo ayudaba a vestirse para la recepción y le ponía la corona en la cabeza. Cuando su majestad y Lord Ansley abandonaron la habitación, el bufón se quedó pensando. Parece que su majestad todavía está perseguido por los fantasmas del pasado. Lo creas o no, Tristán V, el actual rey de Winsland, era sólo un humilde segundo hijo, el extraño en la familia real. El heredero al trono fue su hermano mayor, Klaus Channing. El rey Klaus fue un gran líder. Los años de su reinado se consideran la época dorada de Winsland. En aquel momento, ni los nobles ni la iglesia se atrevieron a socavar la autoridad de la corona. Por desgracia, todo esto es cosa del pasado. Nuestro amado rey, Tristán V, tomó el trono lavándose las manos en la sangre de su hermano. Objetivamente hablando, su majestad es un puro triunfante. Entonces, ¿por qué no tiene la autoridad adecuada? A última hora de la noche, cuando el bufón estaba sentado en un banco del parque mirando las estrellas, Lord Ansley se le acercó. Y el señor dijo que la princesa lo estaba buscando. El bufón se preguntó si la princesa Verona sufriría de insomnio. ¿O se trata de una situación de la princesa y el guisante? No, no fue una broma muy divertida. ¡Dije que salieran! Gritó la princesa Verona a las doncellas que salieron corriendo de sus habitaciones. El bufón no entendió lo que estaba pasando. La refinada princesa, que nunca levantaba la voz, ahora gritaba y destrozaba todo a su alrededor en la habitación. ¿Cómo es posible esto? Pensó el bufón. Esto es tan descarado. Padre realmente se ha vuelto loco. No puedo soportarlo más. Si continúa comportándose así, no podré alejarme. Le gritó la princesa al bufón. El bufón le preguntó qué pasó. Pero la princesa siguió lamentándose de que el rey la desprecie tanto. ¿Pero será suficiente para derrocarla? Entonces el bufón aclaró lo que dijo su majestad esta vez. La princesa respondió que él evitó por completo responder a su pregunta. Y parece tan patético como se agarra a un clavo ardiendo para realizar un truco tan vil. ¡Bufón, encontré el chiste del siglo para ti! ¿Estás lista para escucharlo? Preguntó la princesa Verona. El chico miró a la chica con atención. Y dijo con desesperación y dolor. Este niño regresa al palacio. La hija Catherine regresa al palacio. ¿Cuánto tiempo vais a retrasar el anuncio de la heredera? Deben nombrar a alguien lo más rápido posible y restaurar la grandeza de la dinastía. Dijeron en la recepción. He restablecido mi matrimonio con Catherine Blythe. Y voy a nombrar princesa a su hija, Lux Channing. Ella entrará en palacio como heredera potencial. Les respondió el rey. Los embajadores en la recepción se indignaron. Y el rey dijo que aún no había nombrado heredero a Lux. Simplemente le estoy dando una oportunidad justa de entrar en la pelea. Como sangre de mi sangre. Lord Ansley se inclinó sobre el trono para decirle algo a su majestad. Pero el rey dijo con decisión. Mi heredero oficial será anunciado cuando Lux alcance la mayoría de edad. Reinará con ira, alteza. Su majestad no asumió ninguna malicia. Y pensó en esta decisión durante mucho tiempo. Aseguró Lord Ansley a la princesa Verona. Verona respondió que debía ser agotador estar constantemente corriendo y limpiando los desechos de su padre. Lord Ansley respondió que simplemente estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y el bufón se quedó allí y guardó silencio. ¿En qué estaba pensando cuando tomó el poder? Es solo que no entiendo. ¿Es este el paraíso que soñó? Pensó la princesa en voz alta. Un estado en el que los nobles son dichosos. Mientras el resto de súbditos pasan hambre. La época dorada de Winsland ha pasado. Ahora no queda más que una hermosa imagen. Su alteza admitió que a veces piensa que hubiera sido mejor si su padre nunca hubiera sido rey. Lord Ansley le pidió que no dijera tonterías. La princesa Verona dijo que era simplemente una ira impotente, suficiente para volverte loco. Entonces Lord Ansley tomó a la princesa de la mano y le recordó un punto. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando nos conocimos? Entonces acababa de regresar de la expedición occidental. Y aprendiste a hablar con frases completas mientras yo no estaba. Puede que lo hayas olvidado. Pero tenías las mejillas más suaves de todo Winsland. Los pellizqué tantas veces que me prohibieron verte. El único regalo que recibí de la guerra sin fin fue el olvido de esa orden por parte de su majestad. La pequeña Verona le preguntó entonces, ¿deberías ir a la guerra tan pronto como seas rey? Y el joven Lord Ansley respondió a la niña que hay muchas reglas en este mundo. Y si ir a la guerra o no, esa debería ser su decisión. Entonces la niña dijo, no quiero ser el comandante en jefe en una guerra, pero odio a los que no saben cómo pelear una guerra. Entonces Lord Ansley pensó, si el tiempo lo permite, serviré a este hombre con toda devoción. Se lo dijo a la princesa, tomándole la mano. La princesa se calmó y él añadió, su padre tarde o temprano se dará cuenta de su valor, alteza. Esta es su preocupación, no la tuya. ¿Cómo se esperaba de Lord Ansley? Puede que sea tan frío como el hielo, pero siempre dice la verdad. El bufón permaneció allí todo este tiempo como un tonto, pero no le importó en absoluto. Cuando su alteza le dijo al señor que debía estar cansado y que podía irse, él y el bufón se regocijaron. Pero la princesa le pidió al señor que le dejara este niño y se fuera. Lord Ansley respondió que ya era demasiado tarde. La princesa dijo que lo entendía y que tenía miedo de extraños rumores que se esparcirían entre la nobleza. Y tiene miedo de hablar de una princesa frívola que pasa las noches con un bufón. Pero la princesa creía que esos eran sus problemas, no los de ella. En esos momentos el bufón se sentía increíblemente avergonzado. No entendía cómo lo trataba la princesa. Solo yo puedo ser el que esté enojado aquí. ¿Por qué tienes esa cara? Preguntó la princesa. En realidad recordé una vieja historia para animarla, alteza. Respondió el tipo. Pero Lord Ansley se me adelantó. Entonces la princesa preguntó con interés qué tipo de historia quería contarle. Se suponía que esta era una historia sobre su primer encuentro. La princesa le dijo al bufón que no se preocupara, porque recuerda su primera conversación como si fuera ayer. El bufón pensó en lo desvergonzado que sería permitirse creer que estas fugaces palabras amables eran un símbolo de su actitud especial hacia él. La princesa Verona respondió que no sabía que en una noche como esta se podía encontrar consuelo en los recuerdos. El bufón respondió que era porque era desde pequeño. Entonces Verona dijo que compartiría uno de sus recuerdos en respuesta. Cuando era pequeña, la biblioteca era su patio de recreo. La pequeña Verona creó su propio reino con un castillo hecho de libros. Y los personajes de los libros eran sus sujetos. El bufón dijo que esto era muy lindo y le pidió que continuara. Más tarde, Verona leyó todos los libros con los que se construyó su castillo. Y creció tanto que ya no cabía dentro del castillo. Y no solo su cuerpo maduró, sino que ya no le interesaban los juegos infantiles. La niña abandonó ese castillo en el pasado, pero en cuanto mira hacia atrás, ve a su padre en él. El bufón imaginó en silencio el pasado de la princesa y vio un rastro invisible de soledad que continúa hasta el día de hoy. Algunas cosas le resultaban familiares. Dicen que las personas solitarias entienden mejor a los demás. Si la princesa lo entendiera de esta manera, compensaría con creces sus sentimientos. Por supuesto, no se atrevería a escribirle sobre sus sentimientos. ¿Cómo sabe él siquiera sobre el amor? Pero la luna esa noche era especialmente hermosa. El bufón siempre se siente un poco solo por la mañana, pero por alguna razón hoy se sintió demasiado agudo. ¿Es porque anoche pareció un sueño? Ni un niño, ni un adulto, ni un payaso, ni una persona. Cada vez que mira esos ojos impersonales en el espejo, siente un vacío. Pero ahora no es momento de sentimientos. Es momento de empezar el día como un bufón. Eso es lo que pensó el chico cuando se lavó la cara y miró el dibujo del pequeño Lux, que estaba alegre en su pared. La tía Gertrude le dio de comer avena al chico. Ella es muy cariñosa y el chico le estaba muy agradecido por esto. Pero a él realmente no le gustó que lo tratara como a un niño. El chico le dijo a su tía que la princesa Lux regresaría pronto al palacio. Y debe arrepentirse. Lo siente muchísimo por la princesa Verona. Pero la princesa Lux volverá pronto. Esta encantadora y dulce princesita. El bufón estaba loco por ella. Después de todo, un verdadero bufón vive solo por el bien de los niños. El bufón se preguntó qué podía hacer ahora por la princesa. Después de todo, antes él jugaba con ella. Le hacía bromas, le hacía acertijos y le mostraba trucos. La tía Gertrude dijo que debería seguir haciendo lo mismo. Y dijo que a veces la mejor respuesta está en la superficie. El chico agradeció a su tía y corrió, regocijándose de que ahora no era necesario preparar una gran recepción. Decidió traerle recuerdos felices. Sus alegres pensamientos fueron interrumpidos cuando vio a tipos con armadura de caballero exigiendo monedas a un tipo sencillo, un científico, y les pidió que le devolvieran su libro. El bufón sabía que el líder de estos ladrones, el caballero Penton, era un caballero excepcional. Un estudiante que incluso tuvo varias audiencias con el rey. A pesar de su corta edad, aspira al puesto más alto. ¿Por qué todas las personas con talentos son tan bastardos? El bufón saludó a los caballeros y pidió que dejaran ir al niño. Después de todo, cualquiera que lo mire comprenderá inmediatamente que es un aspirante a científicos sin un centavo en el bolsillo. ¿Qué crees que eres? Preguntó el caballero Penton colocando su espada en el hombro del bufón. El bufón le respondió que era solo un bufón, sin nombre ni origen. El caballero dijo que es bueno que entienda esto y conozca su lugar. Entonces el chico preguntó qué podía ofrecerles el bufón a cambio. El bufón los invitó a mirar su mano, que contenía cuatro monedas. Cuando Penton se acercó para cogerlos, desaparecieron. El tipo se indignó. ¿Qué clase de broma es esta? Disculpe, estos pequeños bastardos tienen miedo de los extraños y se han escapado en el bolsillo de mi pecho. Y del bolsillo del pecho el bufón sacó banderas multicolores atadas a una cuerda. El bufón se disculpó y prometió que sería la última vez. Y de hecho, las monedas están en su sombrero. El caballero dijo que si mentía debía prepararse para perder la vida. Pero el bufón juró que esta era la última vez. De repente, una docena de palomas salieron volando del sombrero del bufón y volaron hacia el caballero y sus asistentes. Y el bufón y el científico corrieron hacia el castillo. Cuando los chicos desaparecieron detrás del muro del castillo, el extraño agradeció al bufón y se presentó como Lennox. Fue elegido para un programa de formación benéfico de la princesa de Verona. Lennox le pidió a su nuevo amigo que lo acompañara al observatorio. El bufón dijo que conocía el camino y pidió seguirlo. El bufón preguntó si el chico siempre habla de manera tan extraña. Su discurso fue un poco inusual. Lennox respondió que vivía con su tío y no tenía amigos. Luego el bufón le preguntó cuántos años tenía y si alguna vez había jugado. El chico respondió que tenía 12 años y un día aprendió una nueva fórmula astronómica. Y su tío le regaló un terrón de azúcar. ¿Qué pasa con etiqueta y etiqueta? Preguntó el bufón. Lennox dijo que no. Entonces el bufón pensó, ¿qué infancia más aburrida? Después de todo, el trabajo principal de un bufón es proteger la inocencia de la infancia. Entonces el bufón le preguntó a Lennox si alguna vez había estado en el circo. El chico no sabía qué era. Y el bufón dijo que todos los veranos el circo monta una carpa en la plaza y hay mucha comida deliciosa allí. ¿Alguna vez has probado manzanas asadas con caramelo y canela o patatas fritas en trozos? Le preguntó el bufón al chico. Lennox estaba ansioso por probar estos deliciosos platos y preguntó qué más había allí. Y el bufón le mostró las escaleras y le dijo que allí había un observatorio. El bufón dijo que lamentablemente ya era hora de que se despidieran. El chico preguntó, ¿qué pasa con el circo? Y el bufón le pidió que se callara, porque aquí hay demasiadas personas mayores que odian la diversión. Prometió llevar a Lennox allí, pero debe mantenerlo en secreto. Y el chico corrió al observatorio pensando que el circo le parecía un lugar asombroso. El bufón se acercó a la princesa Verona, que estaba practicando con la espada. La princesa terminó su entrenamiento y el chico le entregó una toalla. Después de secarse, le mostró a los caballeros que estaban entrenando cerca y les preguntó si se estaban esforzando lo suficiente. El bufón respondió que no estaba seguro, porque, en su opinión, deberían trabajar lo más duro que puedan. Entonces la princesa le preguntó qué haría si mañana uno de ellos se convirtiera en rey. El bufón respondió que dejaría Winsland ese mismo día, e invitó a la princesa a ir con él. Pero ella le aseguró que eso nunca sucedería. Nunca pensé que no podría convertirme en reina. Nací para gobernar el país y este es mi destino, admitió la princesa al bufón. La princesa Verona dijo que no se iba a quedar de brazos cruzados mientras le arruinaban la vida. El bufón preguntó quién se atrevía a interponerse en su camino. Ella respondió que aquella era la hija de aquella terrible mujer. El bufón le preguntó cómo podía interferir con ella. Todavía era pequeña. La princesa dijo que no entendía nada. La princesa Verona creía que la ira corre en la sangre. Y aunque es pequeña, sigue siendo su rival. Y Verona decidió emitir un decreto. Como princesa de Winsland, cualquiera que muestre incluso una pizca de bondad hacia Lux Blythe o su niñera, será severamente castigado. Y se corrigió diciendo que nadie debería siquiera hablar con ellos. Recuerda mis palabras antes de que termine el año. Este niño abandonará el palacio por sus propios medios, le dijo la princesa con decisión al bufón. La princesa Verona abrazó con la mano el rostro del bufón y dijo que esto también le concierne a él. No importa qué derechos y concesiones tuviera antes el bufón, ahora los tiempos son diferentes. Los derechos de un bufón. El derecho a complicarse la vida sin darse cuenta. El derecho a no hablar en serio. El derecho a vivir como si estuvieras en una comedia. El derecho a reírse de su majestad el rey. Y todos estos derechos son necesarios para desafiar las leyes, por el bien de la alegría humana. Si hablo con ella, ¿cómo me castigarás? Le preguntó el bufón a la princesa. Y ella lo miró y le preguntó si realmente quería saber. El bufón se sentó y sonrió. Pero en su cabeza tenía pensamientos completamente diferentes. Pero aún así pensé, ¿sabe, Alteza? No podría desobedecer su orden. El chico estaba sentado a la mesa en casa y pensando qué hacer. Tan pronto como piensa en el hecho de que la pobre princesa Lux no será amada, su corazón se rompe en pedazos. La tía Gertrude preguntó qué era lo que le molestaba tanto. Y el chico le preguntó si nunca recibió pedidos. Por ejemplo, si alguien habla con la princesa Lux o es amable con ella. La tía respondió que había oído algo parecido. Y pensó que esta nobleza descuidada estaba dividiendo el territorio nuevamente. Pero el bufón le habló de la orden de la princesa Verona y que afectaba a todos en el palacio, incluido él. La tía le dio al chico pan fresco y él sacó las migas del centro del pan. La mujer dijo que, como siempre, él come pan de manera diferente a los demás. Ella quería que él viviera siempre como él quisiera, sin tener en cuenta las opiniones de los demás. La tía le pidió al chico que no se perdiera por órdenes de arriba. El chico, parado a las puertas del castillo, estaba pensando, ¿no le queda mucho tiempo para tomar una decisión? ¿Qué debe hacer? Sería prudente seguir las órdenes de la princesa Verona. Pero pensando en esto, ¿por qué camina por el camino que conduce a la princesa Lux? El bufón vio un carruaje que se acercaba a las puertas del castillo y se abrieron. Rápidamente se escondió detrás de un arbusto y observó desde allí. Después de la doncella Ofelia, la madura princesa Lux salió del carruaje. Y todas las dudas del bufón desaparecieron inmediatamente. La princesa que recordaba cuando era niña había crecido. El bufón derramó lágrimas y pensó que tal vez todavía lo recordaba. Aunque, ¿qué le importa el viejo bufón a la princesa seis años después? Pero aún así, el chico decidió y se acercó a ella por detrás y le dio una palmada en el hombro. La una vez dulce niña, ahora una joven enojada, le gritó que era un sinvergüenza. ¿Quién eres y cómo te atreves a tocarme? Añadió. El tipo le dijo que era un bufón de la corte y le preguntó si ella lo conocía. Lux no lo recordaba. El bufón entendió que esto era bastante natural y que no debía enfadarse. En el momento de su último encuentro, ella solo tenía cinco años. ¿Qué esperaba? Luego se presentó y le preguntó si estaba bien. Cuando el bufón vio a la chica y al chico en la puerta, rápidamente se escondió entre los arbustos. Lux no entendió qué provocó el comportamiento del bufón. El bufón decidió que necesitaba salir de esta situación de alguna manera y le dijo a su alteza que el palacio estaba maldito. Nadie podía escuchar su voz ni la de Ofelia. ¿Y quién lanzó esta maldición? Preguntó la princesa al bufón con incredulidad. Él respondió que debe ser una bruja que guarda rencor a la familia real. Preguntó la princesa, pero ¿por qué entonces? Él puede oírla. El bufón respondió, ¿a quién le importa un bufón humilde? Incluso la bruja se olvidó de mí. Pero le advirtió a la princesa que si este hecho se revela, entonces podríamos lanzarle una maldición a él también. Por eso, pidió que se mantuviera en secreto. La princesa Lux no entendía por qué debería creerle. Entonces el bufón le sugirió que fuera a comprobarlo todo ella misma. Luego se acercó a la dama con su caballero. Y la pareja deliberadamente se dio la vuelta y se alejó de ella. La niña se acercó a los arbustos y le dijo al bufón que tenía razón. Pero no la oyeron. Lux preguntó si su padre la escucharía. El bufón respondió que lo escucharía, al igual que el primer ministro. La niña pensó que esto era extraño. Ofelia estaba enojada porque nadie los había conocido. Y las maletas que tenía en las manos eran muy pesadas. La niña le ofreció ayuda. El bufón saludó a Lady Ofelia. La niña se sorprendió de que se conocieran porque no lo recordaba en absoluto. El chico le pidió a la criada que fuera a hablar con él. Ella aceptó a regañadientes ir con él. Ofelia regañó al bufón porque estaba tramando algo. Entonces el bufón admitió que la situación actual en el palacio era terrible. La princesa Verona prohibió a todos en el palacio interactuar con la princesa Lax. Ofelia jadeó. Oh Dios, pobre princesa, ella ya tiene una vida difícil. El bufón prometió que los ayudaría. Entonces la criada, tomando el pañuelo del chico para secarle las lágrimas, dijo. Bufón, no quería esto. Pero tengo una petición más para ti. ¿Me estás ayudando? El bufón ayudó a la princesa Lux y Ofelia a levantar su equipaje hasta el suelo en el montacargas fuera de la ventana. A la niña le gustó mucho y le pidió al bufón que la llevara de nuevo. Entonces la princesa se disculpó por su mal comportamiento. Lux dijo que estaba aquí como la princesa de Winsland y que debería actuar como tal. El bufón no consideró indigno su comportamiento. Su alteza, ¿con qué frecuencia tiene que controlarse? Preguntó el tipo. A la princesa Lux se le dio la disposición de las habitaciones que anteriormente pertenecieron a Catherine Blythe. ¡Qué pesada carga pesa sobre sus pequeños hombros! El bufón le preguntó a Ofelia si la princesa sabía cómo murió la reina Catalina Blythe. Tenía miedo de que la verdad se le escapara accidentalmente de la boca. Ofelia dijo que no hace mucho preguntó sobre esto con extraordinaria perseverancia. Entonces tuve que decírselo, pero sin los terribles detalles. La niña entonces parecía tan triste y madura que la criada involuntariamente comenzó a llorar. Sin embargo, la princesa tomó su mano entre las suyas y sonrió dulcemente. El bufón preguntó cómo habían vivido todo este tiempo. Ofelia dijo que por orden de su majestad permanecieron en el palacio de Richmond. No podían poner un pie fuera del palacio. De lo contrario significaría su expulsión. Pero ella estaba agradecida a su majestad. Ofelia empezó a llorar y el bufón la calmó. La niña corrió hacia la criada y le dijo que no era culpa suya. Después de todo, todos están hechizados y, por lo tanto, no escuchan sus voces. Contó que intentó hablar con la gente, pero no la escucharon. Entonces no es culpa de Ofelia y aquí no se la descuida. Mientras Lux abrazaba a la criada, el bufón pensó. Podía sentir a la princesa reprimiendo sus sentimientos en lo más profundo de su alma. Sólo un bufón como él podría sentir esto. Porque los bufones se reprimen día tras día, y así hasta el infinito. ¿Qué piensas, bufón? ¿Cuál de estas tres muchachas se ha hundido en tu alma? Preguntó la princesa Verona, acariciando la cabeza del bufón que estaba sentado a sus pies. El bufón respondió que todas eran muy hermosas. Pero la princesa insistió en que eligiera aquel cuya vista hiciera que su corazón latiera más rápido. El chico eligió a la chica del medio entre tres, pero no entendía qué estaba pasando y por qué estaba eligiendo. El bufón pidió a su alteza que le explicara lo que estaban haciendo. Entonces la princesa Verona le dijo, ya que todavía no tengo la oportunidad de ascender al trono, ¿por qué no elijo yo misma a la próxima reina? Y el bufón tenía que elegir a qué chica. El corazón del hombre empezó a palpitar al ver a qué chica. El bufón comprendió que la princesa actuaba a espaldas de su majestad. No le gustaban estas manipulaciones políticas de la princesa, pero el bufón no podía hacer nada. No tuvo más remedio que seguirla. Verona miró al elegido del bufón y pensó. Entonces se dio cuenta de la doncella pelirroja y la llamó. La princesa obligó al bufón a tomar la decisión final. De las dos chicas, el bufón eligió a la primera. Pero la princesa no le hizo caso. Se acercó a la criada y le preguntó su nombre. Su nombre era Annette. Mi madre tenía el cabello más hermoso. Eran del color del té con leche, dijo la princesa Verona cepillando el cabello de su doncella Annette. La doncella respondió que había visto retratos de la reina y que era verdaderamente hermosa. Luego, se corrigió diciendo que no era hermosa, pero lo es. La princesa Verona dijo que era necesario aclarar el cabello de Annette. La niña estaba preocupada, pero Verona dijo que no tenía nada de qué preocuparse. Solo necesitará aplicarse un poco de vino de frutas en el cabello y permanecer al sol durante mediodía. Te convertirás en la esposa del rey Annette. ¿No crees que deberías lucir más apropiada? Le dijo la princesa Verona a la chica que tenía dudas. De verdad viene, preguntó el bufón mirándolos todo este tiempo. Le dijo a la princesa que la niña parecía un poco ingenua. ¿Y cómo puede encantar a su majestad? Preguntó el bufón observando cómo la muchacha miraba las costosas cajas. La princesa Verona respondió que precisamente por eso la eligió. La niña debería estar indefensa. Es entonces cuando sabrá que no lo entregará cuando se convierta en reina. Verona tenía confianza en esta sencilla doncella. ¿Hay siquiera una pizca de astucia o astucia en esta chica? Preguntó la princesa al bufón. Pero todavía tenían mucho trabajo por hacer para convertirla en reina. Annette y el bufón estaban sentados en el jardín al sol, aclarando el pelo de la niña. El chico se ofreció a cambiarle la toalla para que su vestido no se mojara. El bufón le sugirió que le trajera algo de beber o un paraguas, porque el sol brillaba bastante. Pero la niña se negó. Después de todo, el cabello se aclarará de manera desigual. El chico le dijo que no se preocupara. Después de todo, ya es un color muy lindo. Annette quiso mirar y el bufón le dio un espejo. Pero por alguna razón la niña se puso triste. Y luego le dijo al bufón que el motivo era que había perdido el parecido con ella, con su madre. Su abuela decía que su cabello era como las cosas más bellas del mundo. Manzanas maduras, el brillo del cielo antes del atardecer, las hojas carmesí de un arce en los días de otoño. Mejillas de enamorados, añadió el bufón. La niña sonrió. Encontró huellas de su madre en todas estas cosas. El bufón le preguntó si la princesa la había ofendido. Pero Annette respondió que no se sentía ofendida en absoluto. Y le daría vergüenza que le pintaran el retrato. Después de todo, en la historia del reino nunca ha habido reinas pelirrojas. La niña admitió que pasó momentos realmente difíciles cuando se instaló por primera vez en el palacio. Siempre había una tarea u otra que debía completarse. Y un día, cuando le asignaron llevar té para los mayores, se cayó y derramó todo sobre la falda de la princesa. Annette pensó que ese mismo día la echarían del palacio. Pero la princesa Verona le dijo que tuviera cuidado y le preguntó si estaba herida. La princesa es realmente una persona maravillosa. ¿Está de acuerdo, señor Jester? Preguntó la niña. Por supuesto, da un poco de miedo, pero si un día la conoces, verás qué buen corazón tiene. Respondió el bufón. Y Annette estuvo de acuerdo con él. Annette le preguntó al chico si quería complacer a alguien desde el fondo de su corazón. Él respondió que era un bufón de la corte y siempre quiere complacer a todos. Pero la chica lo decía con sinceridad. El bufón respondió, sí. Pero pensó para sí mismo que había divertido a muchos nobles. Pero había una sonrisa que siempre anhelaba ver. Aunque no podía decirlo en voz alta, quería ver sonreír a su alteza. Quiero hacerla reír, dijo de repente Annette. Le deseo a la princesa felicidad universal. Esto también me hará feliz, admitió la niña. Así es, Annette. Mis sentimientos son exactamente los mismos. El chico no se atrevió a decir. El bufón pensó. Annette hizo una confesión tan pura y decisiva que no requirió más explicaciones. Él quería lo mismo. Cuando alguien llamó a la puerta, Ofelia respondió, era un bufón, vino a visitarlos. La criada dijo que no era necesario. Y sin embargo, vino a visitar a su alteza, la princesa Lax. El bufón notó que la niña estaba muy triste. Se sentó en el suelo y jugó a las cartas. El chico le preguntó a Ofelia si habían conocido a su majestad. La criada pidió no mencionar a su majestad delante de la princesa Lax, ya que el rey no ha dado la cara desde que llegaron. Y la niña tuvo que sentarse sola en el enorme comedor. El bufón pensó en cómo su majestad lograba caer más y más cada día. Ya estoy cansado de esta asombrosa habilidad suya para escapar sin cesar. Ofelia le dijo al bufón que no entendía por qué les estaba haciendo esto. Ella pensó que él finalmente estaba listo para aceptar a la princesa Lux como su hija. El bufón se acercó a la niña y le preguntó qué estaba haciendo. Y ella le preguntó por qué estaba aquí. El chico respondió que era porque ella era la princesa de Winsland. Y Lax dijo que no estaba hablando del palacio, sino del por qué estaba aquí en este mundo. Y por qué nació ella. El bufón no entendía por qué tenía esos pensamientos. La niña le preguntó al bufón si fue él quien dijo que la maldición no se aplicaba a su padre. Al final del día, ambos vivimos en nuestros propios mundos, separados el uno del otro, dijo Lux. El bufón creía que la princesa no debería sufrir ese trato. Debería haber sido recibida con una calidez reconfortante, no con un silencio ensordecedor. La princesa dijo que en el comedor hacía frío sin el fuego encendido. La silla era muy pesada y nadie la movió por ella. Y la comida que le sirvieron estaba terriblemente fría y sin sabor. El chico pensó en lo triste que estaba al ver la silla vacía frente a ella y no el rostro sonriente de su padre. Lo que le pasó a la princesa fue extremadamente injusto. Y no estamos hablando sólo de la situación actual y sobre todas las cosas terribles desde aquel fatídico día hace seis años. La princesa le dijo al bufón que sólo se podía comer uno de esos platos fríos en la mesa, la sopa de guisantes. Y este plato se puede encontrar tanto en la mesa del rey como en la del plebeyo. Entonces me pregunté qué tan buena es esta sopa para las personas que no pueden permitirse el lujo de desperdiciar ni un tronco, admitió Lax. La princesa miró en silencio al suelo, sabiendo que había muchas voces no escuchadas. Ella ya había encontrado la respuesta por sí misma, sabiendo que nuevamente tenía la oportunidad de liderarlos. El bufón no tuvo dificultad en nombrar el motivo de su nacimiento. Mientras la princesa se dormía en su cama, Ofelia le contó al bufón cómo, durante su estancia en el palacio de Richmond, habían hecho picnics en las colinas cercanas. Y la princesa solía pasar tiempo con los niños campesinos. Un día preguntó por el pan negro. La criada respondió que esta era la comida principal de los plebeyos. Entonces, Lux preguntó por qué era tan diferente de lo que comían. No entendía por qué comía pan blanco en ese momento y por qué sus uñas no estaban tan sucias como las de otros niños. Todo este tiempo, Lux le preguntó a Ofelia por qué vivían de manera diferente a otras personas. La criada creía que la princesa era verdaderamente una persona especial. Cuando la princesa se durmió, se sentaron junto a su cama, respirando al ritmo de su respiración. Es como unos padres cariñosos sentados junto a la cama de sus hijos. Siempre al abandonar la compañía de buenas personas, el bufón sentía el vacío con más intensidad que de costumbre. El frío que luego penetra bajo la piel es tan acre que ya no tiene ganas de volver a encontrar ese calor. De repente, la princesa Verona llamó al bufón que corría por el pasillo. El bufón inmediatamente pensó en preguntarle cómo iban las cosas con Annette. Verona respondió que su acento sureño no se estaba suavizando. Y debes empezar a buscar un profesor de oratoria privado. La princesa notó que algo andaba mal con él. Violé su orden personal, su alteza. Pasé tiempo con mi hija Catherine Blythe. Y si se pregunta si incluso los bufones son capaces de sentir remordimientos de conciencia, la respuesta es sí. La prueba está justo delante de ti, pensó el bufón. Al lado de la princesa se sentía un poco más humano. Sin embargo, esto solo es posible en el mundo de su alteza. Pero el bufón le respondió que todo estaba bien. El bufón le preguntó a la princesa si quería irse a la cama ahora. Verona respondió que estaba completamente agotada. El duque de Langston y el marqués de Camford entablaron una lucha por el poder. Y estos dos no tienen sentido de la proporción. Pero la princesa le aseguró al bufón que se trataba solo de una pequeña comedia para hacerle una broma a su padre. Como sabes, todavía quiere reunirse a solas con la hija de Catherine Blythe. ¿Puedes creerlo? De hecho, ni siquiera es gracioso, dijo la princesa Verona. En ese momento el bufón se dio cuenta de por qué todo había salido mal. Esta es la razón por la que su majestad se perdió la cena, estalló el bufón. La princesa Verona preguntó cómo sabía esto. El bufón dijo que se enteró de esto por una criada. Y se dirigieron a sus habitaciones. Y ante esta nota, el bufón tuvo que tragarse las preguntas que no le hicieron a la princesa, que se le quedaron atrapadas en un nudo en la garganta. Pero él es su bufón. Al día siguiente, el bufón visitó a Annette junto con la princesa Verona. La niña lucía genial con su nuevo color de cabello. Verona colocó frente a Annette una gran pila de libros gruesos que necesitaba leer antes del fin de semana. La niña quedó perpleja por la cantidad de trabajo. La princesa pidió prestar especial atención a las obras de teatro y poesía de Cicerón. Quería que la niña se los aprendiera de memoria. Después de todo, la madre de la princesa podía recitar inmediatamente cualquiera de los 154 poemas breves de Cicerón. La niña dijo que lo intentaría. Entonces la princesa notó que Annette hoy llevaba un vestido azul y le pidió que de ahora en adelante eligiera un vestido blanco o marfil. Y si no existe tal cosa, le coserán uno. Y ahora, la princesa invitó a Annette a tomar una lección de fan con ella, que le permitirá expresar sus sentimientos sin palabras. La princesa le pidió al bufón que hiciera el papel de su padre. Entonces tu padre te vio desde el otro lado del pasillo. ¿Qué harás? preguntó su alteza. La niña tardó mucho en arreglarse, insistió la princesa. Annette, tapándose la parte inferior del rostro con un abanico, hizo la señal de, ven a hablar conmigo. La princesa Verona la elogió. Bien, mi padre viene a verte. Hay muchas otras damas en el salón de baile, pero la mirada de mi padre está dirigida únicamente a ti. No importa lo entusiasmado que parezca, debes mantenerte comedida. Le enseñó la princesa Verona. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el bufón haciendo el papel del rey. La niña respondió que era Annette y se rió. Le hizo gracia que se tratara de un bufón en el papel de su majestad. Verona los regañó y les pidió que hablaran en serio. Luego lo intentaron de nuevo. El bufón le preguntó de qué casa era. La niña respondió que era de la familia del varón Celestín. Annette demostró con un afán que estaba soltera y sin relación. Y le dijo a su majestad que era para ella un gran honor poder conocerlo mejor. El bufón en el papel del rey dijo que hoy la noche era increíblemente hermosa. Y se ofreció a admirarla con él en el balcón. La niña no supo qué responder. Y la princesa Verona le preguntó si pensaba que era demasiado vulgar expresar su amor así en el primer encuentro. Esto solo desanimará el interés del rey. La niña se disculpó y pidió un gesto de negativa. Verona preguntó si planeaba rechazar su propuesta. Annette estaba confundida. La princesa pidió permanecer contenida. Verona respondió entonces que esto no la ayudaría a seguir adelante con su majestad. La princesa Verona le quitó el abanico y le dijo que le mostraría el gesto, pero que solo la negativa podría usarse más tarde. Y mostró con su fan, te espero. El bufón se dirigía hacia la princesa Lux. Quería mostrarle un espectáculo de marionetas. Ha pasado mucho tiempo desde que estos juguetes salieron a la luz. El chico notó a Lord Ansley parado cerca de la puerta de la princesa. El bufón se acercó sigilosamente y lo asustó. El señor se enojó y le gritó al chico. El bufón le preguntó al señor qué hacía cerca de la puerta de la princesa Lux. Después de todo, por orden suya, la princesa Verona prohibió a todos comunicarse con la princesa Lux. El señor sabía de la orden, pero aún así vino a visitar a la princesa. El bufón se alegró de no equivocarse con la gente. El tipo le prometió al señor que no lo traicionaría ante nadie. Entonces Lord Ansley preguntó qué estaba haciendo aquí. A esto el chico respondió honestamente que iba a conocer a la princesa. El señor lo llamó temerario. Y el bufón llamó a esto el derecho del bufón y preguntó qué tenía para protegerse. El señor estaba molesto por las bromas del bufón. Justo cuando el señor iba a abrir la puerta de la habitación de la princesa Lux, el bufón dijo, Oh, saludos, princesa Verona. Bromeó de nuevo sobre Lord Ansley. Estaba molesto, pero intentó abrir la puerta nuevamente. El bufón le advirtió que no se enojara demasiado si la princesa no lo reconocía. Pero tan pronto como Lord Ansley abrió la puerta, la niña lo reconoció de inmediato y sonrió dulcemente. Ella se alegró mucho de verlo y lo llamó por su nombre. El bufón estaba muy molesto porque ella no lo reconoció en ese momento, pero sí reconoció a Lord Ansley. Lux le dijo al señor que no podía olvidar el rostro de aquel a quien le debía tanto. Ophelia agradeció a Lord Ansley por los regalos que le enviaba cada año en el cumpleaños de la princesa. Lux está absolutamente enamorada del último vestido. Lord Ansley se disculpó por no haber venido a verlos de inmediato, y ahora vino por un corto tiempo. La niña dijo que entendía. Esto se debe a que no quiere que la bruja lo atrape. El señor no entendió de qué estaba hablando. Entonces el bufón intervino rápidamente en su conversación. Le explicó al señor que si la bruja se daba cuenta de que él era inmune a su maldición, usaría una más fuerte. El bufón tuvo que explicarlo con más detalle. Sobre la maldición que impide que nadie escuche la voz de la princesa. Por lo tanto, ni siquiera pueden responderle. Y la princesa siente que todos la ignoran. Cuando el señor finalmente entendió todo y se unió al juego del bufón, saludó a su alteza y la felicitó por su regreso al Palacio Real. Después de que Lord Ansley se fue, el bufón le mostró a la princesa lo que le había traído. Dijo que cuando era más joven, le encantaban estos espectáculos de marionetas. El bufón dijo que a primera vista esto puede parecer un juego trivial. Sin embargo, esta es una verdadera obra maestra, que muestra hábilmente los problemas de la aristocracia y los plebeyos. La niña no podía creer que esto le gustara. Y el bufón dijo que simplemente adoraba sus actuaciones y le pidió que las repitiera. Princesa Verona, ¿cómo estás? Escuchó el bufón la voz de Lord Ansley afuera de la puerta de la habitación de la princesa Lax. La princesa Verona respondió que todo estaba bien. ¿Qué estaba haciendo aquí, Lord Ansley? ¿No acabas de salir de esta habitación? Le preguntó la princesa Verona. La princesa Verona le pidió a Lord Ansley que le respondiera honestamente. Antes de entrar en esta habitación, ¿sabías quién vive ahora en ella? El señor guardó silencio. Entonces la princesa volvió a preguntar de quién eran estas habitaciones. Lord Ansley respondió que estos eran los aposentos de la princesa Lax. Verona le preguntó si había venido aquí para ver a este niño. Pero él respondió que no vino aquí por su propia voluntad y por orden de su majestad, notificarle su presencia obligatoria en el próximo baile. La princesa aclaró si vino aquí solo por ese motivo. Este niño está recibiendo demasiados cuidados. Últimamente no he visto mucho al bufón, ¿sabes dónde está? Preguntó la princesa. Lord Ansley estaba ganando tiempo y la princesa Verona sospechaba que algo andaba mal. Decidió revisar ella misma la habitación de Lux. Entonces el señor se paró frente a la puerta y dijo, Este niño tiene fiebre y tos. ¿Podrías infectarte? La princesa respondió que todo estaría bien y le pidió que se fuera. Pero el hombre no retrocedió. Entonces la princesa dijo que estaba cansada de fingir creer sus mentiras por su cariño de infancia, pero que ahora él estaba poniendo a prueba su paciencia. Cuando la princesa entró en la habitación, Ofelia la saludó y le preguntó si se encontraba bien de salud. La princesa respondió que se enteró de que el niño estaba enfermo y decidió entrar. Verona quería ir con la princesita, pero la doncella le pidió que no lo hiciera, ya que la princesa Lux ahora no se encontraba bien y tenía fiebre. Pero Verona no escuchó. Y de pie junto a la cama de mi hermanastra pensé, Entonces es esta es mi rival. No le he tocado ni un pelo de la cabeza y ya se está marchitando por sí sola. La niña tocó el cabello de la princesa y tuvo la sensación de que estaba mirando a un fantasma que no moría, aunque lo volvieras a matar. Verona dijo, No puedo esperar a ver qué tan fuerte es su sangre en ti. E izquierda. Ofelia le dijo al bufón que podía salir de debajo de la cama. Mi corazón todavía late salvajemente. Piensa, viniste hasta aquí buscándome. ¿Desde cuándo sospecha, Alteza? Pensó el bufón. El bufón miró dentro de la habitación de la princesa Verona y dijo que le habían dicho que ella lo estaba buscando. La princesa preguntó dónde había estado. Él respondió que estaba ayudando en la cocina. Luego Verona le mostró a Annette con el vestido que usaría en el próximo baile. El vestido era hermoso, pero al bufón le resultó muy familiar. La princesa respondió que era el vestido de novia de su madre. Y lo más probable es que lo haya visto en el retrato colgado en el pasillo del segundo piso. La princesa Verona abrazó a Annette y dijo que su sonrojo era demasiado brillante. El bufón dijo que el problema se resolvería tan pronto como la princesa le quitara los ojos de encima. Pero aún así, Annette y la reina Manil son como hermanas gemelas. No, es como si tu retrato cobrara vida y se desprendiera del lienzo. ¿Estás feliz ahora, Annette? Dijiste que la felicidad de la princesa es tu felicidad. Entonces, ¿por qué no eres digna de tener tu propia felicidad personal? Pensó el bufón mirándola. La princesa Verona decía que su madre fue el primer y más puro amor de su padre. Por eso, estaba segura de que su padre, en cuanto viera a Annette, se sentiría abrumado por los recuerdos de aquellos días. «Princesa, tú también puedes ser feliz, incluso si no haces nada de eso. No mereces ser feliz», deseó el bufón. El bufón le rogó a tía Gertrudis que le buscara un sastre. Ella no entendía qué hacer. ¿Y por qué de repente por la mañana el chico la molestó con tal petición? El día anterior, cuando Annette se estaba probando el vestido de reina, la princesa Verona notó que la niña se sentía mal. Esto se debía a que el corsé la apretaba demasiado. La niña se disculpó, pero la princesa la calmó. Su madre siempre le encorsetaba demasiado la cintura para que su figura permaneciera igual de esbelta. Annette dijo que lo soportaría si fuera necesario. La princesa Verona respondió que si se desmayaba, todo se desperdiciaría. O tal vez te beneficie. Cuando la princesa dijo que todos los sastres ya estaban ocupados, algo se apoderó del bufón, y antes de que se diera cuenta, las palabras mismas salieron de su boca. «Giré a la ciudad y buscaré un sastre», dijo el bufón inesperadamente para él y para todos los demás. La princesa advirtió que necesitamos a alguien de confianza. Un sastre debe ser capaz, pero al mismo tiempo no muy famoso. La princesa Verona no quería confiarle a nadie el vestido de su madre. El bufón le prometió a la princesa que haría lo mejor que pudiera. El chico le dijo a la tía que no es necesario que sea sastre, que bastará con que cose bien. Entonces tía Gertrude recordó que su hermana menor era hábil con las agujas, y ella intentará preguntarle. El bufón le estaba muy agradecido. Mientras el chico y su tía discutían sobre quién le robaba el pan, se les acercó un tipo con capucha negra. «Le pido perdón, señor Teo. Espero que esté en mi posición», dijo la tía. Y en ese momento el bufón salió corriendo de la casa. Después de todo, este es un palacio real, un lugar donde abundan las conspiraciones y los engaños. «¿Bufón crees en Dios o un lobo?», preguntó la princesa Lux. El bufón volvió a preguntar. Luego la niña explicó que algunas personas dicen «lo juro por Dios», mientras que otras juran por el lobo. El chico respondió que usa ambas opciones, pero que la segunda opción se usa más a menudo como lengua vernácula. La princesa preguntó por qué todos los niños que conocía en Richmond hablaban así. El bufón respondió que eso se debía a que a la gente común le gustaba más la leyenda del lobo. Lux preguntó por qué era eso. Y el chico respondió, «Cuántas más dificultades y adversidades uno encuentra en la vida, más quiere uno creer en historias de este tipo». ¡Qué asombroso, ¿no? Cualquiera puede convertirse en rey si lo elige un lobo. Esto es más que la salvación prometida por la religión», dijo el hombre. Lux lo escuchó con gran interés. Preguntó si realmente había lobos en las montañas del norte. El bufón respondió que a veces se escuchaban gritos desde allí. Sin embargo, nadie puede decir con certeza que esto se deba al lobo de la leyenda. Todo este tiempo, el bufón estuvo tratando de encontrar su rana de juguete para la actuación. La niña dijo que podría mostrarle la actuación más tarde. El bufón recordó que este era su juego favorito. Lux dijo que ya no es esa niña pequeña. «En realidad, mi hermana me tocó el pelo ese día cuando entró en mi habitación», le dijo al bufón. Lux admitió que al principio estaba asustada porque pensó que la princesa Verona le tiraría del pelo con fuerza. Pero ella solo los acarició ligeramente. Sus dedos recorrieron suavemente los mechones de cabello. Pero fue desagradable en las raíces, como si ella solo pudiera tener a su chica en cualquier momento. Mirándome el pelo, dijo que ve en mí un fantasma que no muere aunque lo vuelvan a matar. «¿Qué significa esto?», le preguntó la niña al bufón. El bufón le pidió que no pensara en eso. Pero la niña no pudo hacerlo. Entonces el bufón le habló de sus cinco mandamientos de bufón. El primer mandamiento es, no te tomes nada a pecho. Por mucho dolor que sientas, debes sonreír y dejar que el dolor pase entre tus dedos como si fuera agua. El segundo mandamiento, no tengas miedo de bromear. El tercer mandamiento, no te limites a crear acertijos. Conviértete en uno de ellos. El cuarto mandamiento es, no intentarás ser más que un bufón. Esto significa conocer tu lugar. Siguiendolo, el bufón podrá vivir una larga vida y seguir jugando con la princesa. Y el quinto mandamiento, dale lealtad a tu rey, pero no a tu alma. Si infringe este mandamiento, las lágrimas nunca se secarán en los ojos del bufón. Y los bufones que lloran no pueden hacer reír a nadie. Era un día cálido y el bufón miraba desde la ventana. Últimamente había visto a menudo a este sinvergüenza a solas con su majestad. Al principio hubo saludos de vez en cuando. Luego se hicieron más cercanos. Y ahora, al parecer, ya se han embarcado en una cacería conjunta. La princesa Verona le preguntó al bufón por qué estaba tan interesado. Al acercarse a la ventana, los vio y preguntó quién era. El bufón respondió que se trataba de Pentón el Escudero, un discípulo de sangre noble del caballero. Verona respondió que la disciplina en el palacio real era bastante débil. Por lo tanto, incluso los principiantes inútiles actúan como les place. El bufón estuvo de acuerdo con ella. Verona sacó al chico de la habitación. El bufón vio lo molesta que estaba la princesa. Por lo general, en tal situación, el sucesor apoya al rey. Sin embargo, hoy todo es diferente. Un caballero desconocido tomó descaradamente el lugar de la princesa. Una vez que la terquedad de su majestad caiga, la princesa Verona podrá concentrarse en asuntos importantes. La princesa elogió al bufón porque el sastre que encontró había hecho un excelente trabajo. Entonces, la princesa incluso quiso recompensar al sastre más tarde. Janet estaba encantada de poder respirar libremente con el vestido. A la princesa no le gustó el comportamiento de la niña y lo consideró su lado malo. El bufón le dijo a la princesa que Annette era bastante inteligente y no estaba mal, pero Verona creía que no debía comportarse así con su padre. El bufón le aseguró que Annette era capaz y que todo estaría bien. La princesa Verona le enseñó a la niña a bajar los hombros y mantener la espalda recta para que su cuello pareciera más largo. La princesa les dijo a todos que vinieran al banquete vestidos de rojo. Así es, Annette definitivamente será el centro de atención. Verona vio esta escena muy claramente. Un extraño con piel de porcelana que apareció en un baile rojo. Todo el mundo hablará de que ella es la reencarnación de la difunta reina Monil, y su majestad ciertamente se adormecerá en el momento en que la vea. Después de todo, la llama de su primer amor aún no se ha apagado. Es como volver al pasado, donde todo era más maravilloso y sencillo que ahora. La tarea de Annette era simplemente recordar su nombre. Si funciona, ya será la mitad del éxito. Esta fue verdaderamente una comedia ingeniosamente elaborada. Annette realmente se parecía mucho a la difunta reina. La princesa dijo que era hora de empezar a aprender el vals. Llamó a Annette para que fuera con ella y llamó al bufón como compañero. El bufón abrazó a la niña por la cintura y le pidió que no pensara en él como en un hombre, para que no se avergonzara. Bailaron, pisándose el uno al otro. La princesa Verona se cansó de esto y sacó al bufón de la pareja y lo hizo girar bailando. El bufón abrió la boca con sorpresa y placer. Miró sus cejas rectas, su nariz suave y limpia y sus labios en movimiento. Cada vez se convierte en rehén de su hermoso rostro y su suave voz. La música le susurró su melodía y quedó rodeado por los coloridos colores de un caleidoscopio. Cada momento fue como una obra de arte hecha realidad. Luego cuando el tiempo presente parece detenerse, el presente se convierte en una colección de infinitos incontables. ¿En qué estás pensando tan en serio? Preguntó Verona. Por el momento solo estoy pensando en usted, Alteza. Pensó el bufón. Su majestad tuvo una pesadilla, dijo la tía Gertrude después de escuchar el grito. El bufón ofreció su ayuda, pero la tía dijo que ya había varias personas allí. De repente un niño se acercó a ellos con sangre corriendo por su mejilla. Dijo que fue su majestad quien le arrojó el vaso, y el rey ordenó que le trajeran al primer ministro. Pero el problema era que ya se había ido. Entonces el bufón le dijo a la tía que él mismo iría al rey. Añadiendo que ella no necesita preocuparse por él, después de todo, es un bufón. Cuando el bufón se acercó a los aposentos del rey, ya había varios sirvientes allí. Le dijeron que llegó justo a tiempo. Si logra calmar al rey, se quedará dormido. El bufón entró en la habitación de su majestad. El rey inmediatamente le dijo que saliera, pero el chico respondió que había venido a ayudarlo. Entonces el rey dijo que necesitaba a Luis. El bufón le respondió que era de noche y que el primer ministro hacía tiempo que había abandonado el palacio. Su majestad escucha estos sonidos, similares a los gritos de los soldados moribundos. El bufón respondió que el humo de las semillas de boba era perjudicial para su salud. El rey respondió que hablaba igual que Luis. Si el primer ministro hubiera estado aquí, personalmente le habría quitado el teléfono. Puedes intentar hacerlo tú mismo si no valoras tu vida, le sugirió el rey. El camino muy camino, respondió el bufón. ¿Quieres decir que tu vida es más importante que mi salud? Preguntó indignado el rey. Entonces el bufón tomó su pipa. Pero el rey golpeó al hombre con fuerza protegiendo su pipa. El bufón voló al suelo sujetándose la mejilla, que estaba caliente por el golpe. Al caer, el hombre rompió la cachimba. Por muy herido y ofendido que estuviera el bufón, se levantó del suelo y le ofreció al rey un vaso de agua, diciendo que debía tener la boca seca. ¿Qué está pasando por la cabeza de su majestad? Cuando era niño, el rey que nació débil padecía periódicamente enfermedades. A diferencia de su hermano mayor, su majestad, que creció como un niño tranquilo, cambiaba de niñera tan a menudo como se cambiaba de ropa debido a su naturaleza sensible. Por eso ahora, solo en una habitación sucia iluminada por la luz de la luna, este hombre lucha contra numerosos monstruos. Mirando más profundamente, puedes ver los restos de alguien que fue destrozado hace mucho tiempo. El bufón no le guardaba rencor a su majestad mientras caminaba por el pasillo, cubriéndose la herida de la mejilla con la mano. Pero otros no pueden entenderlo. La melancolía de su majestad alzó los oídos de todo el castillo, mientras las lágrimas del bufón pasan desapercibidas, para luego desaparecer por completo sin dejar rastro. El bufón notó que había a alguien en la cocina. Ya era de noche. Era el mismo ladrón del pan de tía Gertrude. El tipo le quitó la capucha al ladrón. Princesa Lax, ¿por qué necesitas tanto pan? Preguntó sorprendido el bufón sin esperar verla aquí. Me alegro de que hayas venido. Solo necesito tu ayuda, respondió la niña. El bufón le preguntó a la princesa qué hacía aquí. ¿Y no está satisfecha con su cena? La princesa Luke simplemente señaló el pan en el estante. La muchacha le pidió que sacara dos panes más y los partiera por la mitad. De esta forma, serán más fáciles de transportar fuera del palacio. El chico estaba indignado por lo peligroso que era. La niña respondió que no era peligroso porque regresaría antes de que Ofelia despertara. La niña va a llevar este pan a los niños de Richmond, niños que viven en precarias chozas en las afueras. Antes de esto, nunca habían visto pan así. La gente en palacio no me nota, haga lo que haga. Decidí aprovechar esta oportunidad para hacer lo que deseo, admitió la princesa. Al ver a la princesa llena de un apasionado deseo de ayudar a alguien, el bufón pensó que ella estaba brillando. Y él decidió ayudarla. Sacó y cortó el pan. La princesa convierte la maldición en oportunidad, el silencio en comunicación y la noche en día. Mientras existan princesas como esta, ¿cómo se puede perder la fe en la familia real? Mientras se arrastraban por el agujero de la valla, Lux notó una herida en la mejilla del bufón. La niña le pidió disculpas por su padre. El bufón respondió que no era culpa suya. Entonces la niña tomó la mano del bufón y le dijo que tenían que irse. Cada vez que veía así a la princesa Lax, se daba cuenta de que era la hermana de la princesa Verona. Cuando entraron al claro, los niños ya los estaban esperando. Les obsequiaron pan, Lax les pidió que lo repartieran entre todos los niños. Los niños les agradecieron y corrieron a casa. El bufón le preguntó a la princesa si no sabía con ellos. La niña respondió que no era necesario. El bufón la miró sorprendido. Sus ojos miraban a personas de un mundo completamente diferente. Es una pena que ella nunca pueda estar entre estos niños inocentes. El trabajo del bufón es hacer felices a los niños. La princesita sacaba sonrisas a los niños, por lo que decidió hacerse responsable de la sonrisa de la princesa Lux. El chico le pidió a la princesa que no se escapara más sola, ya que esto podría ser muy peligroso. Ella le prometió al bufón que lo llevaría siempre con ella. A la mañana siguiente, el bufón corrió alegremente por el pasillo hasta la habitación de la princesa Lux. Pero cuando notó quién estaba en su habitación, su buen humor desapareció rápidamente. «Bufón, entra y conóceme. Mi padre eligió a este caballero como mi escolta», dijo Lax. Era señor Penton. Y el bufón no estaba contento con esto. El bufón se acercó a la princesa y le dijo en voz baja que necesitaba hablar con ella. La princesa lo regañó por no saludar a Sir Penton. Después de todo, puede pensar que el bufón es grosero con él. Y con Sir Penton, Lax ahora podrá viajar a cualquier lugar dentro de los terrenos del castillo y más allá. Pero la niña notó que hay muchas personas en el palacio, incluido Penton, que no están encantadas. Cada vez más notaba inconsistencias en la historia del bufón sobre la maldición, Lux intentó encontrar una explicación lógica para esto. Al principio, pensó que la maldición no afectaba a quienes la amaban. Después de todo, en los cuentos de hadas, la maldición de una bruja suele romperse gracias al amor sincero. Pero cuando vio a la princesa Verona, se dio cuenta de que estaba equivocada. El bufón estaba a punto de decir algo, pero la niña dijo que entendía todo. Esta bruja es principiante y esa es la única explicación. Quería maldecir todo el castillo, pero solo logró encantar a la mitad de sus habitantes. El bufón comenzó a reír aliviado ante esta versión. De hecho, el bufón quería hablar con ella sobre el caballero. Para la princesa Lax, tener un caballero que la acompañe significa más que simple seguridad. Representa la esperanza de que su padre no se haya olvidado de ella. Alivio al ser recibido nuevamente en el Palacio Real. Ahora puede considerar libremente este lugar como su hogar. En este caso, el bufón decidió que había decidido que lo más importante era su felicidad. El bufón le preguntó a la princesa Lux a dónde quería ir primero ahora que tenía una escolta personal. La niña respondió que quería conocer a su padre. Y ahora ella ya estaba parada frente a la puerta de la habitación de su padre. Lux no entendía por qué no le permitían salir a verlo. El primer ministro le respondió que su majestad estaba discutiendo cuestiones importantes con los funcionarios. Y terminarán en aproximadamente una hora. Pero tal vez más. El bufón los observó desde la vuelta de la esquina. Comprendió que el rey necesitaba mucho coraje para recuperar esos seis años perdidos. Sin embargo, el rey sigue estando más allá de la comprensión del bufón. La idea de que no había visto a su hija al menos una vez en todo este tiempo. Ophelia calmó a la princesa y la invitó a regresar a sus aposentos. Pero Lacks insistió en que se sentaría en el pasillo hasta que saliera su padre. Luego la doncella fue a buscar una capa para la princesa, dejándola sola con Sir Penton. Al bufón, que miraba desde la esquina, esto no le gustó mucho. El señor se acercó a ellos y saludó a Sir Penton. Y cuando la princesa Lux le preguntó quién era, él dijo que ella todavía no lo entendería. La niña estaba molesta, pero de repente la puerta de las cámaras se abrió y salió su majestad, el rey Tristán V. Lux dijo, Padre. Y el rey empezó a huir de ella por el pasillo. El primer ministro corrió tras él. Y Lacks corrió tras ellos y lloró, llamando a su padre. Al doblar la esquina, el rey casi choca contra el bufón. Pero sin decirle nada, su majestad siguió corriendo. La princesa Lux preguntó a Lord Ansley dónde tenía tanta prisa su padre. Pero él respondió que ni siquiera sabía si debían ir a buscarlo. Entonces la niña decidió que, como su padre estaba tan ocupado, ella misma iría a verlo. Y ella y Ofelia, acompañadas del caballero y del señor, se dirigieron a sus aposentos. La princesa Verona caminaba por el pasillo para recibirlos con dos niñas, una de las cuales era Annette. El bufón los observó desde la vuelta de la esquina. Una niña pisó deliberadamente el vestido de la princesa Lux y la niña cayó al suelo. Lord Ansley y Sir Penton la ayudaron a ponerse de pie. El bufón se sentía como la persona más cobarde de todos, que se escondía y observaba a todos desde un lado, sin hacer nada. El chico se acercó para tocar la puerta de la habitación de la princesa Lux cuando alguien lo agarró por el cuello. Un extraño bufón acechando a la princesa Lux todo el día, dijo Penton. Sir Penton dijo que no podía creer que el bufón fuera tan estúpido como para jurar lealtad a la princesa abandonada. El bufón dijo que no fue abandonada. Penton respondió que ser descuidado y abandonado es lo mismo, y pensó que sólo la princesa y su niñera no entendían esto. Cuando Sir Penton presionó su espada contra el pecho del bufón, el bufón dijo, vamos, mátame. Sólo debes saber que su alteza no te perdonará por esto. ¿Y qué hará ella? ¿Se lo dirá a su majestad? Sólo que la princesa ni siquiera puede encontrarse con su majestad, y mucho menos decirle nada. Respondió el caballero. ¿Quién dijo que estábamos hablando de la princesa Lux? Preguntó el bufón. Si quieres matar a un animal domesticado, prepárate para aceptar la ira de su dueño. El caballero lo dejó ir y se fue, diciendo que el bufón no debería volver a andar por aquí. Pero se le pasó por alto un hecho. Si el bufón siempre hiciera lo que le decían, ¿se convertiría en el mejor bufón de Winsland? La tía Gertrude notó cómo el chico pasaba junto a ella sin maquillaje, y se sorprendió mucho. El bufón llamó a la puerta de la habitación de la princesa Lux. Cuando Ofelia abrió la puerta, el bufón dijo que había puesto toda su alma en elegir su ropa. Lacks dijo que era inusual verlo sin sombrero. Preguntar, no, hago el pedido, no te apartes de mi lado hoy, le preguntó la princesa Lacks al bufón. El bufón preguntó qué pasaba con su escolta, Sir Penton. La niña respondió que no le agradaba, y junto a él todo su estado de ánimo se deteriora. Pero el bufón respondió que sin su acompañamiento ella podría estar en peligro. Por su culpa ayer no pude llevarles pan a los niños. No se va ni siquiera a altas horas de la noche, susurró la niña al oído del bufón. El bufón le dijo que él mismo fue hacia ellos y les repartió varias hogazas de pan cuando se dio cuenta de que ella no podía venir. Lux dijo que era un gran tipo. La niña quería ir hoy a la ciudad. Sabía que el caballero vendría hacia ella y le pediría al bufón que se quedara con ella. Pero el chico dijo que si a ella no le agrada tanto, entonces hay una manera de mantenerlo a distancia. Ella puede, como una princesa, darle órdenes para que mantenga las distancias. Tan pronto como Sir Penton se acercó a la princesa Lux, ella le ordenó que no se acercara. Le preguntó por qué la molestaba, y Lux respondió que simplemente era feo. ¿Y qué puede hacer ella si no le agrada? Luego obedeció la orden de la princesa de Winsland. En ese momento el bufón los estaba mirando encapuchado. Pensó que si mantenía esa distancia no deberían notarlo. Pero el chico se encontró con la princesa Verona. Verona dijo que no lo reconoció y le preguntó dónde estaba con tanta prisa. El bufón respondió que necesitaba ir a la ciudad a hacer un pequeño recado. La princesa le tocó la cara y dijo que era la primera vez que veía su cara sin maquillaje. ¿Debe ser difícil ocultar esa cara todo el tiempo? Preguntó. El chico respondió que ya estaba acostumbrado. Entonces la princesa dijo que necesitaba caminar así más a menudo. Ella se fue y el bufón se preguntó si la princesa sabía que su fiel bufón estaba cumpliendo órdenes de otra persona. Por muy experimentado que sea, nunca se acostumbrará a caminar sobre este fino hielo. Quizás por eso su corazón ahora late con fuerza. Mientras observaba a la princesa Lux en la ciudad en la feria, el bufón notó como dos hooligans estaban molestando a un chico que ya conocía. Llamó al gendarme para pedir ayuda. Cuando dispersó a los hooligans, el bufón se acercó al astrónomo y enseguida lo reconoció, incluso sin maquillaje. El tipo admitió que compró un libro sobre medicina y le pidió al bufón que lo mantuviera en secreto. Su tío maldecirá si se entera. Antes de eso, solo leía libros sobre astronomía. Y sus padres murieron a causa de la enfermedad, y él quiere encontrar métodos para tratarla. El bufón tuvo una gran idea y dijo, Lennox, ¿aún recuerdas mi promesa? Se suponía que íbamos juntos al circo. Fue un encuentro fatídico entre un chico que necesitaba un amigo y una chica que necesitaba un aliado. Y el bufón tomó al chico de la mano y lo llevó hasta la princesa Lax. Cada año, por estas fechas, una compañía de artistas de circo ambulantes llega a la capital para realizar actuaciones asombrosas, siendo fugitivos del imperio caído. Cuando la princesa Lux alejó a Serpenton de ella para ver la actuación, el bufón acercó al chico a ella. Ahora todo estaba listo para el espectáculo. ¿Sabes quién está frente a nosotros? La segunda hija de la familia Channing, la princesa Lux, dijo el bufón. Cuando Lux se dio vuelta, Lennox inmediatamente se enamoró de la princesa. El bufón empujó al chico hacia ella. Lennox se presentó y dijo que estaba contento de conocerla. Lux se alegró de que él también no estuviera hechizado. El chico dijo que era astrónomo y que estaba estudiando en el Palacio Real por la gracia de la princesa Verona. La princesa quedó sorprendida por este hecho. ¿Realmente planeas convertirte en el mejor científico reuniendo a todos tus competidores y destruyéndolos? Preguntó la princesa. Entonces, la niña dijo algo más sobre la magia negra. Pero Lennox respondió que la princesa Verona deseaba formar profesores para los plebeyos. ¿Pero no es esto algo bueno? Pensó Lux. Entonces la princesa le preguntó al chico cómo pensaba que la gente buena podía hacer cosas malas. Por ejemplo, su hermana. ¿Es buena persona? Lennox respondió. Por supuesto, incluso viene a menudo al laboratorio para animarnos. Lux estaba perdido después de sus palabras. Ahora ella se consideraba una mala persona, no su hermana. Pero el chico le aseguró que todos somos humanos y podemos hacer cosas diferentes. Se dieron cuenta de una tienda de campaña para adivinar el futuro. Y la niña demostró con decisión que debían ir allí. El tipo dijo que no debería confiar en ello. El adivino dijo que el chico nació desafortunado. Él respondió que la adivinación, según el horóscopo, es simplemente una creencia infundada. Entonces, el adivino dijo que había una persona a la que extrañaba mucho. Ella sugirió que era mi tío. Y cuando el chico respondió no, ella dijo que eran padres. Mirando su mano, el adivino dijo que en el futuro ayudaría a muchas personas, pero que necesitaba dejar de ser débil y distraído. Lennox se sorprendió. La niña le tendió la mano y le pidió que le adivinara el futuro también. La adivina inmediatamente dijo que ella era miembro de la familia gobernante de este reino. Tu línea. No, no puedo decir eso. No puedo hacer eso, dijo la adivina y salió corriendo de la tienda. La chica le sugirió al chico que se fuera a otro lugar. El bufón entró en la tienda llamada Luto por un corazón olvidado. Vio algo allí que parecía un ataúd. Se sintió incómodo al saber que podría haber alguien allí. De hecho, era una estructura con una mirilla para ver lo que pasaba en su interior. A juzgar por el mecanismo de esta cosa, alguien puede mostrar imágenes desde el interior. Al momento siguiente, se ahogó en las brillantes profundidades de sus ojos que recuerdan a un lago helado. Unas pestañas largas y espesas los enmarcaban como una corona. Estos eran ojos que traspasaron profundamente cada parte de su alma. Por un momento, el bufón olvidó cómo respirar. No entendía lo que este lugar realmente intentaba mostrarle. ¿Olvidado debido al deber del bufón para con la princesa Verona? ¿O es que abandonó sus responsabilidades y cedió a sus sentimientos? Como resultado, escapó. Huyó de los ojos azules de la princesa que le reprochaban. Corrió hasta que el viento de Winsland se llevó esta imagen. Dolor por un corazón olvidado. ¡Gracias! ¡Gracias!